hola amigos de youtube mi nombre es alan abad y bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo una colaboración con una amiga muy especial que su nombre es floby en la cajita de descripción le estaré dejando su link para su canal en la cajita de descripción o en una tarjeta yo por mi parte les estaré haciendo este lomo que pueden ver es un lomo relleno ella por su parte le estará haciendo un pan navideño si quieren saber cómo se hace los invito a que vean el vídeo y después pasen por su canal para que vean la propuesta de navidad que le traemos en esta colaboración pues si no me conocen a mi amiguita floby se las presento aquí la tienen hola a todos los suscriptores y amigos del canal pesca y cocina quiero que sepan que me siento muy feliz de haber sido invitada a este hermoso canal así que alan muchas gracias por la invitación y también muy contenta por estar haciendo una colaboración con este canal tan bonito mi canal se llama floby y los días martes subo vídeos variados con distintos temas y los días sábados única y exclusivamente de cocina todo lo que tengo de cocina son preparaciones el ingrediente es muy fácil de conseguir hoy como una excepción estamos subiendo el vídeo hoy día domingo y alan va a preparar una sugerencia para la cena de navidad y yo estoy preparando hoy un pan de navidad como sugerencia para después de la cena para acompañar con un café, con un té o con un exquisito traguito les dejo una cordial invitación a mi canal y sean todos muy bienvenidos un abrazo gigante para todos y los espero en mi canal adiós bueno amigos para esta receta estaremos usando los siguientes ingredientes pan rallado de esta marca ralladura de pan zanahoria 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 celeria o apio como lo conozcan bueno amigos y estaremos usando de los siguientes ingredientes como les enseñé dos copas de cebolla una copa de zanahoria y una copa de cebolla eso se llama un mirepoix lo que vamos a hacer es un relleno ok para nuestro lomo síganme para contarse y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y así es como nos va quedando. Un aproximado de dos copas de cebolla, una copa de zanahoria y una copa de celery. Para que tengan una idea. Y así es como nos va quedando. Le vamos a echar un poquitico de aceite. Para que nuestro bacon no se pegue. Y esto es lo que estoy buscando. Que no se me queme. Ese lo voy a sacar ahora. Bueno, ahora voy a usar, como pueden ver, ya le saqué mi grasita, el bacon o el tocino. Y lo que voy a usar es este aceite o manteca para saltear mis vegetales. No se preocupen por el exceso, porque para eso tenemos, por el exceso de grasa, porque para eso tenemos nuestra ralladura de maíz, de pan. Vean, síganme para que vean el proceso. Bueno, para mi adobo de la carne, voy a estar usando esta marca. Lo voy a mezclar, como es seco, en un sazón seco, lo voy a mezclar con un poquito de aceite. Dos cucharadas. Un poquito de aceite. Y mezclamos. Ese va a ser el adobo de mi carne. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Al gusto. Lo que estamos buscando es ablandar todos los ingredientes a la vez. Después le agregamos el bacon y nuestra ralladura de pan, que la tengo aquí preparada. Voy a agregar mi tocino o bacon ahora. Pueden ver, así va quedando. Y en este paso, ven todo ese exceso de aceite. Y cuando ya lo tenemos así, le vamos a agregar nuestro pan rallado ahora. Un poquito, no es todo, vamos a mirar. Vamos a ver, como le agregué como media copa. Y revolvemos a probar. Vamos a agregar otro poquito. Listo, amigos. Y así nos va quedando. Como pueden ver, toda la grasa se ha desaparecido. Y tengo mi relleno para mi carne. Bueno, aquí les tengo el relleno, como pueden ver. Bueno, aquí tienen la carne. Es un lomo de cerdo. Exactamente tiene 10 libras. Y con esto creo que pueden comer unas 10, 12 personas fácilmente. Como pueden ver. Lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad para poderlo manejar, maniobrar mejor. Con un cuchillo largo. Un cuchillo de este tipo largo. Voy a abrirlo en el mismo medio. Yo lo que tengo aquí es una bolsa pastelera. Pueden ver, es una bolsa desechable. Voy a echar mi relleno. ¿Sí? De esta manera. Y voy a tratar de insertárselo a la carne. Así nos va a quedar. Bueno, así queda. Vamos a ver. Realmente se forma un poquito de reguerito, pero vale la pena. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Lo vamos a sellar y después lo vamos a poner para el horno. Lo que estoy buscando es sellándolo nada más. Bueno, aquí tengo mi carne ya sellada. Está llena y lo que voy a hacer es agregarle mi adobo. Adobo. Tengo unos ajíces. Son dulces. Van también con él. Tengo unas zanahorias. Y a todo esto le vamos a poner a la zanahoria un poquito. Unas hojitas de tomillo. Tainz. Y vamos a... Y vamos a... Tratar de sellar todo. Bueno, amigos, eso lo puse al horno por 3.75. Lo voy a chequear en una hora a ver cómo estás. Vamos a esperar un poquito. Acompáñenme a ver qué tal queda en una hora. Bueno, amigos. Lo que estoy haciendo es echándolo un poquito más después de una hora. Lo voy a poner ahora sin el papel de aluminio. Bueno, amigos. Así ha quedado. Después de una hora y 15 minutos. Ok. Está bien cocinadito. Eso vamos a servir. Bueno, amigos. Y como una sugerencia extra quisiera invitarles a que prueben este vino. Está fantástico. Es un Riesling. Ya que es un complemento fundamental. Si a la hora de comer lo que viene siendo carnes, pescados, jamones y aves o pollos. Ok. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Sinceramente, a mí me encanta. Está fantástico. Es un vino blanco. Es un Riesling. Así que, salud amigos y felices fiestas. Y felices fiestas. Pueden ver. Pueden ver. Pueden ver. Está divino. Y no olviden de suscribirse. Así que, los quiero, amigos.